Todo vuelve a ser sorpresa Cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando Y seremos más de tres En la casa la alegría Y en el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan Cuántas cosas Y un porqué Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño Que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras Con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre Que le dio Todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y en las noches Y en las noches Me desvelo Por quererlo conocer A mi niño O a mi niña Que a mi tierra Entregaré Será varón Será varón Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Ha de venir Será varón Será mujer Será mujer Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Ha de venir De ser el niño Que soñamos Con amor Será varón Será varón Será mujer Lo que Dios quiera Como la primera vez Ha de venir Ha de venir Coin Pues, dan No marques las horas Pero que voy Enloquecer, ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Irremediable color Reloves en tu camino Por y con mi vida te apagas Ella es estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De ti el tiempo en tu mano Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Reloves en tu camino Por y con mi vida te apagas De ti el tiempo en tu mano De ti el tiempo en tu mano Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video.